Las personas que se encuentran privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Chetumal llevaron a cabo un festival para celebrar el Día de las Madres. En este establecimiento penitenciario, 41 mujeres que están cumpliendo una medida privativa de la libertad son madres, y una de ellas tiene a su hijo menor viviendo ahí con ella, ya que así lo establece el artículo 10 de la Ley de Ejecución Penal, que habla de los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario. Las actividades iniciaron con la presentación de un mariachi interpretando las mañanitas dedicadas a las madres. Posteriormente, el área de mujeres realizó diferentes comparsas de bailables típicos de la región, así como imitaciones de varios artistas. Además, el evento estuvo amenizado por el grupo musical Génesis, el cual está conformado por hombres que están acatando una medida de internamiento, tanto para organizar como para realizar este evento. Las autoridades penitenciarias tomaron en cuenta todas las medidas sanitarias, mismas que fueron implementadas por el personal médico de este establecimiento. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.